La lectura digital crece lento en Chile, pero cada día gana más adeptos. No por nada la multinacional Amazon anunció que en 18 meses, Chile, Argentina y Brasil tendrán su propia tienda online. Además, por segundo año consecutivo, la Feria Internacional del Libro de Santiago tiene el llamado Pabellón de Innovación, donde se ofrece distintas alternativas de e-books. ¿Cuál es la oferta y qué prefieren los chilenos a la hora de comprar en este tipo de formato? Lo revisamos en la siguiente nota. En la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla hasta el 11 de noviembre en la estación Mapocho, hay precisamente eso, libros. Pero las nuevas tecnologías han hecho que por segundo año consecutivo la oferta se amplíe a esto. Libros digitales o e-books. Por supuesto que el lector del libro en soporte de papel sigue siendo mayoritario. Yo te diría que es ínfimo el porcentaje que está leyendo a través del soporte digital. Pero lo que hay que ver es el crecimiento exponencial que está teniendo. Estados Unidos, país que lleva la delantera en este tipo de libros, la venta ha crecido de un 2% hace dos años a un 9% este 2012. Buscalibre.com es una empresa chilena dedicada a la comercialización de e-books. Tenemos una oferta de 50.000 títulos en español, es uno de los catálogos más grandes de Latinoamérica, dentro de los cuales debemos tener aproximadamente unos 2.000 libros que son de autores chilenos. ¿Y cuáles son las preferencias del público? Generalmente la gente está buscando el bestseller que salió recién, quieren ser el primero en tenerlo y eso es lo que están descargando más. Los más pedidos en el último mes son las 50 sombras de Grey y Steve Jobs, la biografía autorizada del empresario escrita por Walter y Saxon. Pero también los libros universitarios son muy solicitados. La gente en la universidad que en el fondo tiene que andar con, no sé, 30 libros en la mochila, en el fondo acá tiene un tablet en el cual tiene los 30 libros y en verdad mucho más simples. Estos nuevos formatos buscan coexistir con el texto escrito y potenciar la lectura, un hábito que si no se promueve, ni la tecnología ni los grandes catálogos podrán generar. Gracias por ver el video.